Hola, ¿qué tal? Yo soy Clau Melocotón, les doy la bienvenida, espero que todos se encuentren súper bien. Me alegra que hayan abierto este video y les doy las gracias por abrirlo. Para quien sea nuevo, pues bienvenido y bienvenida también. Y les invito a suscribirse en la partecita de abajo de este video, por aquí, si estás viéndolo desde YouTube. Y bueno, empecemos. Hoy vamos a ver qué traigo en mi bolso. Les muestro mi bolso, o el bolso que elegí para hoy. Este. Me encanta cuando llevo cosas, bastantes cosas, libros o cuadernos o algo así. Aunque no soy estudiante, muchas veces cargo libros y cuadernos. Entonces, me encanta porque le cabe de todo. Es espectacular. Vamos a empezar por el bolsillo de afuera. Y normalmente lo que cargo aquí es una lapicera o un esfero. También tengo un espejo. Y también tengo un brillo. No sé, me gusta cargar un brillo ahí. Bueno, en la parte de adentro de mi bolso tengo... Lo primero que tengo acá, que en casi todos los bolsos cargo, es una pashmina o alguna ruanita. Algo que no pese ni haga tanto volumen, pero que me pueda proteger en caso de la noche, en caso de que me dé un poco frío y eso porque soy un poquito sensible de la garganta. Entonces, en este tengo pashmina. También tengo una cartera de colores. Bueno, una carterita donde guardamos los colores. Y esta salió en una promoción de chocolates Jet, que son chocolatitos para los niños. O sí, y aquí es como la empresa tradicional. Entonces, me la compró mi papi. Y pues aquí lo que llevo es marcadores, colores. El kit escolar, que realmente no es tan necesario en mi vida diaria. Pero que me encanta tener colores y esferos o lapiceros de todos los colores y marcadores. Bueno. También lo que cargo en mi bolso normalmente es un splash. Y este, por ejemplo, es el que estoy llevando ahora mismo. Es de la marca Ana María. Me lo regaló mi amiga Juli del canal Juliana. Juliana B. O B-Unique 121. De las dos formas la pueden encontrar. Bueno. Y lo que cargo esto es como porque me gusta refrescar el ambiente muchas veces. Entonces, pues nada. Si son olores deliciosos, pues vale la pena un poquitín de splash. También tengo dentro de la cartera mis gafas. Y creo que ustedes nunca me han visto con gafas. Creo que la gente que me ha visto con gafas es la gente que va a mi canal de vlogs. Que es donde comparto un poco más de mi vida. Y si de pronto les interesa, en la caja de información está el link para que vayan un poco y conozcan un poquito más. Pero les voy a mostrar. Estas son mis gafas. Así me veo yo con gafas. Además de eso, siempre cargo la biblia. Y esta es una biblia pequeña. Tengo dos biblias de bolso. De las que son manejables. Estas son pequeñas. Estas pequeñas. Miren. Es súper chiquis. También cargo casi siempre una cámara fotográfica casera. Que me sirve también como para grabar vlogs y tomar fotos. Esta cámara es espectacular para mí. También cargo normalmente estas gafas de sol. Y estas, a ver. Yo creo, más que en el canal de vlogs me han visto con todo. Pero aquí no. No tanto. Como allí también pongo mis viajes. Y eso. Entonces estas son unas de mis gafas de sol. También tengo dentro de mi bolso mi cosmetiquera. Y bueno, y de esta ya les dejé un video hablando de ella. Entonces, si lo quieren ver, lo dejo en la caja de información. Para que vayan y vean qué es lo que yo llevo en mi cosmetiquera. También cargo una agenda. Esta me la regaló mi papá este año. Normalmente tengo un cuaderno. Pero aquí en esta agenda es donde apunto ideas que me van saliendo para los canales que tengo en YouTube. Y para, no sé, colaborativos y todo eso que uno hace con amigas de YouTube. Además de todo esto, cargo dos libros porque me gusta la lectura. Y a veces cuando son libros pequeños como estos, los cargo al tiempo. Los leo al tiempo. Entonces, este es el primer libro que estoy leyendo. Se llama Salvaje de Corazón. Y es un libro precioso. Se llama, dice, descubramos el secreto del alma masculina. A quien no entienda a los hombres, compre el libro. Es hermoso. Bueno, y este me lo regaló una amiga. Ahora que empezó el año, se llama Las Mujeres y sus emociones. También está súper, súper genial. Entonces los leo los dos. No todos los días, voy intercalando un poco. Y así. También cargo dentro de mi bolso esta carterita a la que tengo que cortarle esto. Es como de niñas. Es un perrito. Y ahorita mismo la tengo vacía. Pero tiene un cierre acá. Y normalmente lo que cargo allí son toallitas femeninas. Y todo esto relacionado con lo femenino. Cargo la billetera. Y esta billetera tengo que hacerle la cuña. Me la regaló mi amiga Katy Bro. Del canal Katy Bro Makeup. Y pues aquí lo que cargo es básicamente como tarjetas y papeles importantes. Las tarjetas para subir al servicio público de esta ciudad. Un carnet de salud. Documento de identidad. Y el carnet de un servicio médico que tengo. Y también allí tengo el carnet de donante de sangre. ¿Ustedes no donan sangre? Donen. Donen. Donen sangre que donar sangre es donar vida. Eso es todo lo que tengo dentro de mi bolso. Y pues nada. Cuéntenme ustedes qué más le pondrían a este bolso. ¿O qué es lo que a ustedes les gusta cargar en su bolso? No sé. Algo curioso. ¿Tienen un bolso que se parezca al mío? Normalmente no siempre cargo bolsos grandes. Pero sí digamos que cuando... Ahora que es tiempo frío. Entonces trato como de siempre llevar un bolso grande. Para poder cargar un chalcito, chalina. No sé cómo le digan otras personas. Pero sí como para llevar más cosas y protegerme un poco más del frío. Bueno pues hasta aquí llegó este video. Espero que se animen a compartirlo. Se animen a comentar. A dejar un like si les gustó. Les mando un abrazo muy especial. Espero que Dios esté orando en sus corazones y en sus vidas. Espero que el Señor les bendiga y les guarde siempre. Besos para todos ustedes. Chao, chao.